¿Qué es la campaña de la gestión? El tiempo de la campaña que otras actividades en cuanto al candidato, a Pablo Hapkin que además es mi amigo de toda la vida, compañero de militancia, de tantos proyectos juntos y a lo mejor nos faltó un poco ese uno contra uno diríamos en términos futbolísticos de charlar con un vecino, con un comerciante, de caminar un poco más el barrio sin la compañía de tantos funcionarios sino en esa intimidad que a mí me encantan de las campañas porque se genera un diálogo muy intenso, la gente siente que es el momento de plantearte sus quejas, sus broncas. Así que bueno, para nosotros no fue una buena elección, sin duda, tuvimos un problema serio en la ciudad y en la provincia. Creemos que también tiene que ver con un cierto fastidio con la gestión que tiene un tiempo y que bueno, si bien se han hecho todos los esfuerzos para revertirlo y creo que Pablo Hapkin es la mejor expresión de ese cambio, ese cambio de dirigencial, con su formación, con su capacidad, con su trayectoria, a pesar de ser muy joven en distintos cargos, de este ayornamiento que el Frente Progresista presentó, la gente igual nos ha dado un nuevo llamado de atención. Rosario es una ciudad con una vida propia, con una intensidad en todos sus planos gigante y con una independencia que ha pasado, o sea, nunca fue ni cuando era presidente Menem, una ciudad menemista, ni cuando fue presidente de la Rúa de la Rudista, ni quernarista, y ahora también es una ciudad con su gestión, una provincia con su gestión. Bueno, por supuesto que estamos de acuerdo con dejar en el pasado algunas prácticas que combatimos, que nosotros combatimos, porque también hay que decirlo, ¿no? Yo como diputado presenté cuatro denuncias penales contra la presidenta Cristina Fernández, contra Adelía, contra Moreno, con distintas causas, bueno, y otros no dijeron nunca una palabra, en los años creerimos nunca, pero bueno, ahora es como que son una superrepresentación de lo distinto. Bueno, nosotros con eso, lo anterior, no tuvimos nada que ver, con esto tenemos grandes diferencias, y defendemos este derecho de Rosario a ir por su propio camino, a seguir construyendo su propio destino, no esperar que venga un delegado de la Nación y traiga dinero a que las cosas funcionen como han funcionado en los últimos 25, 30 años, ¿no? Rosario ha tenido grandes intendentes, grandes gestiones, buenos dirigentes, y ha evolucionado de ser una ciudad casi administrativamente, digo, oscura, tiempo atrás, una ciudad floreciente que, bueno, queremos seguir defendiendo. Pablo Joaquín es el político con mejor imagen de la ciudad de Rosario. Si le preguntan a los rosarinos quién tiene mejor imagen, o sea, cómo lo califican, bueno, muy bueno, eso da un porcentaje, imagen negativa, es el que más baja imagen negativa tiene. O sea, en la consideración, sé que hacer una tabla es el 1. Bueno, en esta coyuntura que decíamos antes, esto no se plasmó en este resultado, pero quiero recordar, ¿no?, que fue un gran legislador, ese, por ejemplo, el autor de la ley de Boleta Unido, y cuando vamos a votar, esta última tuvo esta dificultad de hacer tantos candidatos, ahí hay que hacer cambios, porque no puede ser que nos pongamos cuatro tipos de acuerdo y hacemos un partido. O sea, tiene que ser un poco más difícil, ¿no?, poder hacer un partido. No podemos tener 55 candidatos a aconsejar porque se desvirtúa todo sistema. Pero bueno, la ley de Boleta Unida, como vamos a votar ahora, contra la Boleta Papel, la vieja Boleta Papel, es otra cosa, ni hablar cuando son muchas categorías. Pablo es el autor de la ley de reactivación de ferrocarriles en la provincia, que ha costado tanto reimplantar, de procesos de transparencia muy interesantes a nivel municipal, y toda esta nueva impronta que tiene la Municipalidad, lo decía ayer la Intendenta. En realidad, cuando Pablo deja la Diputación Nacional en el 2015 para sumarse al equipo de la Intendenta Fein, bueno, por supuesto que va con un gran pliego de prioridades, y esto es lo que se está viendo ahora en la ciudad. Este plan de obras, esta modernización del Estado, este nuevo sistema de transporte que hemos trabajado tanto, y que, bueno, probablemente se anuncien en las próximas horas ya plazos concretos de su implementación, y bueno, quiénes efectivamente van a ser, el proceso está llegando a su fin, y que le va a cambiar la vida a los rosalinos. Yo le pido a la gente que le dé una oportunidad, que realmente, que la gente que lo ha visto crecer, que le dé una oportunidad, que lo apoye en esta que viene, que es absolutamente genuino, porque además es un poco también, no quiero, seguramente el Frente Progresista tendrá muchas otras posibilidades y grandes dirigentes, en mi opinión, la de Carlos Comin, la de su amigo también, es el mejor candidato que tiene el Frente, pero también en el 2019, para ser intendente, para liderar un nuevo proceso en la ciudad, que junte también, por supuesto, nuestra fuerza que es el Frente Progresista y a los mejores. La verdad que hay un montón de cosas, entonces yo le pido mucho a la gente de esto, lo estamos haciendo en muchas reuniones barriales, con amigos, pero que le dé una oportunidad. Y a los que no lo conocen, que son también muchos, porque hoy en día es todo tan virtual, que hay sectores que no lo conocen, que lo escuchen, que lo escuchen una vez, que lo traten de seguir y que lo escuchen una vez, o que se abran a verlo, a escucharlo, a medirlo. Seguramente habrá debates entre los distintos candidatos, por lo menos los tres más importantes, pero que lo escuchen y que después piensen en darle una oportunidad. Yo creo que Rosario puede mejorar y seguir un camino que ha tenido grandes momentos en estos últimos años, pero mejorar con un dirigente de esta jerarquía y de esta potencialidad. Y además una gran persona. La verdad que ha sido una campaña rara, ¿eh? Mirá que uno tiene sus años en esto y me ha tocado muchas veces ser candidato. Y Rosario es una ciudad muy limpia en algunas cosas. Cada vez es muy raro que las acusaciones sean personales o demás, como sea en muchos otros lugares del país. Pero hay como reglas que no se tocan. Yo he visto cosas que no había visto nunca en esta campaña. Roberto Zuckerman es un dirigente frontal, venal, kirnerista, tiene su mirada, su forma y sus convicciones. Y yo las respeto y es la que, bueno, respeto una parte del país. Yo, como decía antes, yo y nosotros hemos estado siempre en la otra vereda. Más allá de que podamos, alguna medida puntual, bueno, habernos parecido buena, pero la matriz corrupta que significó el kirnerismo nunca la compartimos. Lo otro es como la campaña del PRO ha tenido cosas que yo no las esperaba. No las esperaba. Yo nunca había visto, por ejemplo, que una fuerza política reivindicara obras de otra gestión. No, acá ha pasado, calle 27 de febrero. Lo han dicho periodistas al aire. O sea, mandar militantes a tocar timbre y a decirle, no es una obra enorme que está haciendo la municipalidad, la provincia. Hablo de 27 de febrero, del distrito este para allá. Entonces, esto no es ni la república, que se dice querer construir y que todos aspiramos a mejorar, ni la democracia profundizada, con los vecinos participando, ni dejar atrás el futuro, ni tantas frases que por ahí escuchamos diariamente que no tienen nada que ver. Esto es la vieja política, el clientelismo, el populismo en su peor versión, el conservadurismo. La verdad que algunas imágenes parecían el conservadurismo de los años 20, 30, de la 30 en adelante. Jugar con dar algo ese día para que la gente te vote, me parece que es algo que no tiene nada que ver ni con cambiar, ni con la nueva política, ni con vamos juntos, ni con todo un discurso que es muy lindo, que es muy efectivo, que es muy exitoso, ¿no? Hay que decirlo. Es muy exitoso, pero que en algún momento se va a romper. Estas cosas a la larga se saben y te pasan facturas. Así que esperamos, y esto lo digo solamente como dirigente político de la ciudad, que esta segunda parte sea una campaña mucho más limpia, una campaña mucho más respetuosa del ciudadano, de la integridad, del ciudadano, de la no manipulación, especialmente de los pobres, ¿no? Pienso en Lilita, con la cual tengo tantas diferencias hoy, y a la cual he acompañado tantos años. Los tres mandamientos con los cuales militamos con ella, con Pablo Hapkin, en el ARI, tanto tiempo. No mentir, no robar y no usar a los pobres. La verdad que habría que hacer una relectura de esto y una reafirmación de estos mandamientos, más de uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!